La última ciudad, he dicho que no les podía mostrar mucho, de las ciudades del Instituto Ptolemaico, sabemos que algunas tuvieron mucha importancia, concretamente en la parte más hacia el este, en Delta, ahí la arena avanzó bastante y la costa también, tiempo atrás, y se sabe que hay más cosas enterradas, pero bueno, hay que buscar. Pelusium es la última ciudad que vamos a ver del Egipto Ptolemaico, eso también nos ha ayudado a conservar Pelusium, la arena del desierto la ha cubierto durante largas temporadas, aquí vemos restos de la muralla, el puerto, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que he estado diciendo, el puerto de Pelusium, Ostius Pelusium, fue cubierto por la arena en el siglo I a.C. y actualmente la línea costera ha avanzado mucho más de donde estaba en tiempos de Roma, porque estaba a cuatro millas de la costa, hoy está prácticamente tocando los muros de la ciudad. Aquí vemos, esto es lo que queda, estos muros están construidos con ladrillos, son edificios, esto no lo puedo precisar exactamente, puede ser gimnasia, puede ser calles, claro, está todo ahí colgado. ¿Y en qué sentido tiene sacarlo todo y dejarlo toda la vista limpito? Hombre, si tienes tú mismo lo puedes pagar, pero si no. Tuvo, frente a sus costas se desarrollaron importantes batallas, contaba con varias vías romanas, aquí vemos mejor los muros, los muros, restos de habitaciones, estructuras, está todo tapado, está viviendo desierto. Se sabe también que llegó a contener una guarnición de 5.000 helenos, mercenarios griegos, en el 369 a.C. Aquí vemos una cister, las cisternas, las hemos visto en la clase general de edificios públicos romanos, no me voy a parar más aquí. En el 333 abrió sus puertas, sus puentes a Alejandro Magno, después de fundar Alejandría. En esta ciudad fue asesinado también Pompeyo, en el 48 d.C. Esto que vemos aquí es el teatro, ciertamente lo que queda, pues claro, está bien conservado, preservado por la arena. Gracias por ver el video.